El 18 de marzo de 1938, Lázaro Cárdenas expropió la industria petrolera que estaba en manos del Trust Mundial, integrado por Inglaterra, Estados Unidos y Holanda. Su gestación forjó principios de soberanía. En voz de habitantes, petroleros mexicanos, del poeta Germán List y de la ex primera dama Amalia Solorzano de Cárdenas, se recuerda el día en el que el presidente Lázaro Cárdenas expropió la industria petrolera como un acto revolucionario para terminar con la dependencia energética del extranjero. Memoria Viva de Ciertos Días Expropiación Petrolera 85 Aniversario de la Expropiación Petrolera Viernes, 17 horas